Lo que tenemos a continuación es la secuencia, el ejército y la cultura, el arte y la municipalidad de Miraflores ha tenido a bien hacernos llegar un video sobre el parque bicentenario de Miraflores, la historia y todo lo que usted debe saber, porque esto es parte de lo que debemos conocer. Veamos. Ambientalista, conservacionista y promotor de repoblación forestal, Samuel Morante es vecino miraflorino y trabajó por más de 20 años en las Lomas de la Chay, hasta su declaración como Reserva Nacional. Como experto en la materia, su opinión sobre el parque bicentenario Miraflores es acreditada. La pandemia ambiental que vivimos es causada por la sobreexplotación de la naturaleza. En ese sentido, el parque bicentenario contribuye en gran forma a esa creación de conciencia sobre la importancia de conservar nuestro patrimonio natural. La manera de vitrina o de modelo para todo el país. Destaca que el 83% de este nuevo espacio público, de 34.140 metros cuadrados, se destine a áreas verdes, en un talud estabilizado bajo el sistema de andenería, además del uso de geomayas y geoceldas que mitigan los riesgos de desprendimiento de tierras. He conversado con varios de los opositores que se dan cuenta hoy de la grandiosidad de este parque. Hoy se pasean apreciando lo que en un determinado momento se opusieron. Vivo en el mismo malecón Armendariz, miro todos los días la evolución de lo que ha sido este acantilado. Me siento afortunado, me siento privilegiado, me siento bendecido. Arquitecta y diseñadora paisajista, Eileen Danquart fue la proyectista de esta obra, un encargo de extrema responsabilidad. Un espacio como este que combina una solución técnica con una adecuada gestión pública, puede hacer que el lugar sea vivible y sea lo mejor para los ciudadanos. Vemos rampas con pendientes adecuadas, entonces uno puede venir con coche de bebé, puede venir en muletas. Es abierto a todo el mundo, es totalmente democrático. Es un espacio que no puede negar esa vista al mar y que es una maravilla, es un privilegio para todos. El Parque Bicentenario Miraflores fue en su momento un proyecto ambicioso. Hoy es una realidad. Este parque fue una promesa de campaña. He cumplido mi palabra y ha sido entregado a Miraflores, a Lima, al Perú y al mundo. Este es un espacio público recuperado, es inclusivo y está abierto para nuestros vecinos, visitantes nacionales y extranjeros. Disfrute el Parque Bicentenario Miraflores todos los días de la semana entre 8 de la mañana y 6 de la tarde.